Hola chicos, les saluda nuevamente el profesor Giovanni Cárdenas. Espero que estén bien, guardando siempre la salud y las medidas de higiene. En esta ocasión vamos a desarrollar el primer punto de la guía número 4 que dice utiliza el valor del discriminante D. El discriminante para saber el número de soluciones. El discriminante es esta parte de la fórmula general que dice x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Resolver una ecuación significa encontrar el valor de la incógnita y cuando tenemos una ecuación cuadrática pues tenemos dos valores, pero eso depende del discriminante porque una ecuación puede tener dos soluciones si el discriminante es mayor que cero y puede tener una si es cero y también no puede tener solución la ecuación no tiene soluciones cuando el valor del discriminante es negativo. Si yo tengo acá la siguiente ecuación 6x cuadrado más 7x más 2 igual a cero vamos a buscar el a, el b y el c en base al trinomio x cuadrado más bx más c en este caso a va a ser siempre el número que va acompañando a la x al cuadrado entonces 6b va a ser el coeficiente del término lineal que en este caso es 7 y el c es el término independiente que no lleva variable es 2. Cuando yo tengo a, b y c pues voy a sustituirlos en esta fórmula que dice que el discriminante es igual a b cuadrado menos 4ac. Recordamos, si da mayor que cero pues tiene dos soluciones solamente esa es la respuesta ponen un 2 si el discriminante es igual a cero ponemos que solamente tiene una solución y si es negativo no tendrá soluciones o sea la ecuación no tiene solución porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe en los números reales es un número complejo. Bien, entonces colocamos la d y empezamos vamos a hacer la sustitución 7 elevado al cuadrado menos 4 por a a vale 6 4 por 6 por c que vale 2 tendríamos 7 elevado al cuadrado es 7 por 7 es 49 menos 6 por 4 o 4 por 6 es 24 por 2 es 48 entonces el discriminante sería 1 discriminante igual a 1 y como es mayor que cero entonces esta ecuación tendría dos soluciones dos soluciones es sería mi respuesta espero que les haya servido el próximo vídeo vamos a ver el punto número 2 que es cómo armar cómo armar una ecuación a partir de las soluciones bendiciones y muchas gracias gracias